Me van a dar una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza Esta terminación voy a mostrar, la misma acción que yo tengo en este radar Por eso mi canción es la que puede sonar más, estoy en un camión que tiene un sonar Que tiene un sonar, pero no puede sonar, porque no me gusta nada tu canción Tiene complicación, yo le pego un bofetón, igual que el Chesman Adrián Marcelo en su radar Que en su radar, que cabrón, tú te vas a zurrar con mi improvisación Yo creo que no estás para el altar que te da el león, así que te callas, porque hoy soy el campeón Yo estoy en un altar, mi altar no es del 2 de noviembre, yo siempre gano en la competición Me tienes que rezar, porque ya me volví Dios y Dios y vos, a este que se cree campeón A este que se cree campeón, te salió muy mal, eres de Bolivia, no conoces el mar Rimas obvias cabrón, que no sabías contar, esa misma novia que te dejó la voy a follar Dice la voy a follar en la improvisación, te la puedes fornicar, ya me la cogí yo Lo que dice de Bolivia, me causa mucha tensión, porque no conozco al mar, pero conozco a Poseidón Conoces al mar, conoces a Poseidón, sigo siendo mexicano, yo conozco a Namor Tú no tienes nada de amor, que cabrón, que soy cabrón Hoy, como te sabías, que sabía que soy yo Que sabía que soy yo, porque no lo acepta este Noch Huerta, por eso lo habló en la improvisación Dijo que no tiene amor, y que es Namor, pero lo que tampoco tiene es Poseidón TIEMPO ¿Puede haber réplicas o no? Predicto, las vueltas 3, 2, 1 Réplica Es la única réplica, pues es 3 3 vueltas 4x4 libre Échame el beat Cronos 4x4, 3 vueltas Te están hablando por allá Empieza Delsu Liberen el kit No eras tan rico como decías Y se lo damos en 3, 2, 1 No eras réplica, gané, aunque lo siento Pero tú juras que no, porque eres un experto Dijeron que no había réplicas dentro de este evento Pero hasta las flamas cambian con la dirección del viento Eran cuartos, tú no conoces la movida Tú piensas que todo te tiene que salir bien en la vida No era réplica, era para mí, mis rimas estuvieron machidas Tú no eres la cabra, nada más le vas a las chivas No, yo no le voy a las chivas y eso es en serio Pero el día de hoy te pongo de chivito al precipicio Porque yo sé que yo tengo un oficio Y es que creas en Dios, perro, porque yo me siento el misionero El misionero, pero que dice este perro No es chivito al precipicio, es barbaco en el entierro Tú no sabes lo que hago, o lo que tengo Tú no eres birria, tú eres un perro Yo no soy birria, yo soy un borrego Y a raperos como ustedes yo les borré el ego Pero está bien porque yo te gano en skins No soy cabra ni de chivas, juego como el Pony Ruiz Pony Ruiz dice que es un borrego Y yo soy Messi porque me tomo fotos con ellos Loco, que no sabes lo que tengo Creo que las líneas te están llegando demasiado al cuello ¡Esto! Para que recuerden, ya no hay réplica Ya no hay réplica El veredicto de la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la llevan los billos!